La memoria que queda de ti difícil es poder guardar allí donde mis versos van a dar Cada vez que quiero comenzar cualquier canción sobre el papel como una niebla me sorprende tu mirar Yo no soy poeta y no sé hacer un retrato tuyo en el papel y lo intento cada noche sin poder Y lo intento cada noche sin poder Y lo intento cada noche sin poder Yo quisiera un día componer canciones para recordar ese amor que un día paro de otro lugar Mas yo busco una y otra vez palabras para evocar y no logro tan siquiera comenzar Yo no soy poeta y no sé hacer un retrato tuyo en el papel y lo intento cada noche sin poder Y lo intento cada noche sin poder Y lo intento cada noche, cada noche intento, cada noche intento sin poder Lo intento cada noche 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 sin poder CC por Antarctica Films Argentina